Hola, ¿qué tal? Una feliz noche y bienvenidos a la siguiente pandemia en este espacio donde hablamos sin que generemos pánico, sin que nos asustemos, pero por supuesto creando conciencia sobre el cambio climático, todo lo que conlleva y por supuesto que está presente en diferentes aspectos de la sociedad. Para hablar hoy sobre la economía, ya lo habíamos visto en un programa pasado, ¿cómo afecta? Hablar del cambio climático, las acciones que van para mitigar el cambio climático, ¿cómo afecta la economía? Nos acompaña Alejandro Escobar que es gerente estratégico de Sectorial. Alejandro, una feliz noche. Muy buenas noches, un saludo para todas las personas, mil gracias por la invitación. Bueno Alejandro, te invitamos precisamente porque en un programa pasado teníamos a una persona marxista que era un poco extremo o que desde su ideología nos aportaba un poco de conocimiento y lo que él consideraba de lo que está pasando hoy con el cambio climático, cómo lo están incluyendo las agendas políticas, pero también cómo lo estamos viendo hoy, por ejemplo, en Colombia, en el tema que afecta a la economía. Desde su posición, hoy las acciones que se están tomando para mitigar el cambio climático afectan la economía en nuestro país? La respuesta inicial es sí. O sea, cualquier movimiento que genere un cambio en el uso de los recursos va a tener un impacto en el tema económico. Ahora bien, hay una teoría, un análisis que es el activismo ambiental radical o el ecopragmatismo. ¿Qué es el ecopragmatismo? Es ser consciente que para poder avanzar en una sociedad necesitamos medios de transporte, necesitamos comunicación, necesitamos energía eléctrica y todo eso pues va a tener un impacto, una consecuencia ambiental. Ahora bien, es como ese impacto, esa consecuencia ambiental lo mitigas. Cuando hablamos del tema del activismo ambiental mucho más radical, pues es el activismo que se va a todo lo que tiene que ver principalmente con la extracción energética, las energías fósiles. Entonces vas a tener unos impactos económicos mucho más marcados dependiendo de los países. Entonces, un ejemplo importante es el caso de Colombia. Nosotros somos un país que una buena parte de nuestras finanzas dependen de la extracción energética, en el carbón, en el petróleo, principalmente en esos dos elementos. Si tú sumas esos dos componentes solamente en divisas al país, le generan al año el orden de unos 16 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo logras económicamente reemplazar esos flujos de recursos por otros de una manera armoniosa y que no tengas pues un impacto marcado económico? Cuando uno habla de un impacto marcado económico, muchas veces se siente que es que eso es que las empresas van a perder dinero o que se van a dejar de enriquecer unos empresarios. Pero el trasfondo es que si las empresas no generan una evolución o no generan unos impactos a nivel económico, eso te impacta en inversión, te impacta en generación de empleo. Entonces, la visión mía está más en el ecopragmatismo. Es decir, ser conscientes que necesitamos unos avances económicos, eso tiene unas consecuencias ambientales, pero ¿cómo logras mitigar esas consecuencias para que el impacto no sea mayor? Porque finalmente pues vivimos en un ecoplaneta y eso lo tenemos que cuidar. Lo que se denomina no tenemos un plan B, no tenemos un planeta B, pero las consecuencias económicas son indudables y eso se debe tener en la conciencia cuando se hacen los procesos de transición a mitigación. Alejandro, antes de continuar con el tema de la agenda, por ejemplo, política y cómo incluir el tema del cambio climático, las acciones para mitigarlo, hay algo que me ha generado mucha curiosidad de lo que he leído últimamente y es, hoy hablamos de pasar de vehículos que funcionen a gasolina, por ejemplo, a los eléctricos y hay una discusión en redes sociales y todo un revuelo porque dicen que puede contaminar igual o mucho más, porque pues también para hacer las baterías de los carros o cualquier tipo de batería hay que excavar para tener los minerales para hacer posible que esa batería cargue. Sí, así es, así es. Entonces, finalmente, lo había dicho yo en un programa pasado y que a veces es muy complicado porque sólo el hecho de vivir o consumir genera contaminación. Sí, total, o sea, todos solamente por el hecho de existir generamos una huella de carbón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos mitigar un poco esa huella de carbón? Cuando uno mira, por ejemplo, toda la revolución en materia energética que estamos viviendo, todo este tema de la transición, la transición también tiene unos impactos ambientales. O sea, se habla que de aquí hacia el 2030 en el mundo la mitad de los vehículos que se venden van a ser vehículos eléctricos. Eso tiene un impacto favorable a nivel ambiental porque pues disminuye las emisiones de carbono, de CO2, que lo genera pues al momento de hacer la combustión del petróleo, de la gasolina. Pero para tú poder fabricar una batería eléctrica necesitas tener minerales como el litio, como el cobre, como el níquel, como el estaño, particularmente Colombia los produce todos, ¿sí? Entonces, eso se vuelve un potencial para la economía colombiana poder explotar ese tipo de minerales y de commodities y hacer un desarrollo económico, pero eso también tiene una consecuencia. O sea, una minería que sea una minería con unas prácticas inadecuadas, va y haces contaminación de temas fluviales, luego tienes un impacto social relevante. Entonces, tener en cuenta que todo el tema de una transición también te genera un impacto ambiental. Eso sí, cuando uno mira en el largo plazo, en el mediano plazo, las consecuencias de los impactos negativos ambientales son más al principio que posteriormente en el mediano y en el largo plazo. En la historia ocurrió. El combustible, pues los combustibles que consumen en los vehículos antes tenían plomo, ¿sí? Entonces, nos íbamos en teoría a morir por toda la combustión que se hacía del plomo y lo respirábamos, entonces pues íbamos a fallecer todos. Eso se eliminó, los impactos posteriormente fueron favorables. En vehículos eléctricos va a ocurrir lo mismo y en todo lo que tiene que ver con las energías en materia de transición, pero los impactos inmediatos se presentan. Y claro, para poder generar esas baterías, pues requieres minerales y ahí el uso de la tierra. Entonces, luego cómo logras es mitigar esto con otros elementos, donde desarrollas otros tipos de economías, otros segmentos que tengan un menor nivel de impacto, pero sólo el hecho de una sociedad avanzar, desarrollarse, que crezcamos en el tamaño de la población, ahí hay un impacto ambiental y hay una consecuencia económica. Alejandro, ¿qué tal si analizamos el tema de los vehículos? Porque, por supuesto, vimos que la inflación en Colombia iba a toda velocidad, vimos a un banco de la república que toma las decisiones de subir las tasas de interés, que frena un poco el consumo y veíamos cómo los precios de los vehículos en el país se dispararon y se desbordaron, ¿cierto? Pero hoy, ¿qué sucede? Se cae la compra de vehículos, pero también sucedió algo muy interesante el año pasado y fue el anuncio del alcalde Daniel Quintero que era la prohibición a partir del 2035 de la venta de vehículos a gas en Medellín. ¿Eso puede tener una relación o básicamente simplemente es por el frenón de la economía? Sí, hay una apuesta, digamos, general y esto viene desde la COP27 de poder descarbonizar las economías, ¿cierto? Que de aquí al 2050 la generación económica en las diferentes organizaciones sean carbono neutro, ¿cierto? Que nuestra actividad económica, los impactos que generan el medio ambiente, pues estén prácticamente mitigados. Para poder llegar a eso a 2050, tiene que lograrse que para el 2030 la temperatura de la tierra no se incremente en más de 1,5 grados centígrados. Ese es pues el macro objetivo de COP27. Cuando eso ocurre en COP27, todos los países, todas las ciudades deben alinearse a esa política. Esa política no es mandatoria. O sea, hay países que han dicho no, no me voy a, no voy a participar de eso. Por ejemplo, Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump, luego se cambió, pues bajo el liderazgo de Joe Biden. No es mandatorio, pero está en la conciencia es, como no tenemos un planeta B, entonces, pues no se puede aumentar esa temperatura. Yo siento que la decisión que toma el alcalde en la ciudad va mucho más es con esa visión hacia el 2050, más que una particularidad que está ocurriendo pues en el tema económico. Cuando tú miras ya la particularidad que ocurre en el tema de los vehículos, es también particular porque tú miras los segmentos en los vehículos, todas las ventas vienen disminuyendo, menos los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos te crecen a triple dígito. Entonces, hay una demanda que existe, hay una conciencia de las personas, una transición, incluso lo ve uno en todos los hábitos de consumo. Cada vez los hábitos de consumo se vuelven como más responsables tanto con el medio ambiente y en el medio ambiente pues se incluyen los animales y están todos esos aspectos. Lo que quiere decir que la prohibición tal vez sí causó el efecto que quería el señor alcalde de los mandatarios de la ciudad y era que la gente hiciera esa la transición o el cambio. Sí, empieza a ser un estímulo para eso, como para empezar a ser conscientes de que cada vez va a haber una mayor regulación sobre el uso de combustibles fósiles y pues de ahí están los vehículos. De hecho, pues un poco, no mirar datos de Standard & Poor's y hacer la proyección y sí, de aquí a unos 40 años la mitad de los vehículos van a ser de ventas, van a ser eléctricos. En algunos países en el mundo ya la gran mayoría de vehículos los que se venden son eléctricos. Hay una coyuntura adicional en Colombia, no está tan explicado por eso que mencionabas pues de la decisión del alcalde, pudo influir un poquito más en el segmento de los eléctricos, pero es que estamos en una coyuntura bastante fuerte y es que Colombia es el único país donde la inflación no se ha corregido, entonces consumir es demasiado costoso y cuando tú, cuando consumir es tan costoso, tú empiezas a renunciar a algunos bienes. Tú normalmente no renuncias a los alimentos, a los servicios públicos, al transporte, empiezas a renunciar a cambiar casa o a comprar una casa, entonces las ventas de vivienda vienen al piso, cambiar vehículo, comprar vehículo, las ventas de vehículos vienen al piso. El efecto inicial está más por la inflación. En el segmento de eléctricos viene una filosofía a nivel global que viene desde COP27, ratificada ahorita en la reunión que iba en Egipto y las decisiones que toman los mandatarios locales. Bueno Alejandro, hablemos de algo que a mí me gusta mucho y es el tema de la política, porque se acercan unas elecciones, estamos a unos cuantos meses y hay una visión, digamos en la política, aunque ha venido cambiando, de que el cambio climático no da votos. ¿Para qué hablo de cambio climático si la gente no va a votar por mí? Porque yo le hable de cambio climático. Pero tal vez hoy la conciencia de la gente sea diferente, incluso vemos a los políticos más interesados en comprometerse y en generar compromisos con el cambio climático. Sí, yo creo que ya en las análisis que hacemos el tema ambiental ya sí da votos. O sea, es triste mencionarlo de esa manera porque el tema ambiental debe ser una política pública, debe ser una política empresarial. De hecho los empresarios trabajan muy fuertemente en eso porque normalmente se ve como el empresario como si fuera como un alma mala que solo quiere dinero. De hecho los empresarios fueron los pioneros en la creación de los ECG o los objetivos sostenibles. Ellos fueron los pioneros y a partir de ahí se empezó a replicar más masivamente a partir de los gobiernos. Ya los candidatos son más conscientes de eso. Un ejemplo claro, las elecciones pasadas a nivel presidencial, gran parte de los votos del presidente Petro estuvieron en una política de no fracking. Esa política de no fracking llevó a generar un volumen de votos importantes y luego se ha comprobado que cuando se hace una consulta popular en alguna región donde dice, bueno, en determinada zona del país o de aquí de Antioquia hay la idea de hacer una explotación minera. Vas y le preguntas a la comunidad, la comunidad te va a decir no en la gran mayoría de casos. Entonces el candidato, el posible líder o gobernante de esa región ya sabe que si involucra unos temas ambientales muy probablemente va a tener una votación. Entonces vamos a ver en las próximas campañas que el tema ambiental va a ser uno de los bastiones principales en esos votos. Alejandro, es que precisamente mencionabas al departamento de Antioquia y mencionabas la minería y es que a pesar de que como oficio hemos sido, digamos, artesanalmente, históricamente, de minería, hay que hablar que la gran riqueza que tenemos en Antioquia realmente es la riqueza natural. Y últimamente también hemos visto como una migración al tema del turismo ecológico, ¿cierto? Hoy, ¿cuál es la gran necesidad que tiene el departamento? ¿Por qué? Lo menciono en que la economía se ha basado sí o sí en la minería, si no lo queramos aceptar. Pero estamos buscando que la gente mire hacia otros, digamos, niveles o otras formas de generar economía en sus territorios, pero que no es tan fácil. Sí, así es. ¿Cuáles son las grandes necesidades que tiene hoy el departamento y a las que, por supuesto, ya que estamos en aras al tema de las elecciones, que los políticos se van a centrar y crear iniciativas ahí? Sí. Colombia y el departamento no es la excepción, el departamento de Antioquia no es la excepción. Es un país que tiene una vocación minera importante. En Antioquia lo vemos principalmente en el oro. Se hacen otro tipo de minerales, pero se ha dado un tema importante en el oro. El oro tiene un problema importante. El oro es apetecido, es un activo refugio, pero su manera de explotación ha sido a través de una minería ilegal. Y esa es la que principalmente te afecta a todo el tema ambiental, todo el tema de aguas. Una minería responsable, no necesariamente en oro, en los diferentes elementos transversales. Eso ayuda a la dinámica económica y a la mejora de las sociedades y de las comunidades. Yo soy partidario cuando, en vez de generar una prohibición radical, involucrar a los actores ambientales, el ministro ambiente, todas las secretarías que se presentan, a poder explorar los desarrollos en materia de pilotos, que efectivamente se compruebe si el impacto es mucho mayor, el beneficio, pues eso no se puede llegar a desarrollar. Si Colombia y el departamento renuncian radicalmente al tema minero energético, en Antioquia no es tanto pues del tema energético de petróleo, pero sí de minería, le está poniendo una presión bastante fuerte a nivel económico a todas las generaciones. No hay manera de sustituir esos flujos de recursos en otros sectores. Una de las apuestas que se hablan está en el turismo, está en el frente de agro o en reindustrializar el país. Todo eso es sano y eso le ayuda a la economía, pero lograr una transición para que esos sean los principales flujos económicos o flujos de recursos le puede tomar al país entre unos 15 y unos 20 años. Entonces, ¿qué va a pasar mientras ocurre ese frente? Grandes oportunidades, las vemos en turismo, las vemos en industria, las vemos en agro, pero sin renunciar al frente minero, que el frente minero esté acompañado de pilotos, de vigilancias, de todo el trabajo ambiental. Y de nuevo, si la consecuencia es mucho más grave que el frente del beneficio, pues no se podrá desarrollar. Pero la vocación minera que tiene Antioquia no la puede desperdiciar. Y hoy mirar el tema del turismo ecológico puede ser una posibilidad, lo digo porque también el turismo ecológico también contamina. Visitar un paramo y no saber dónde pisar o cómo pisar, o el simple hecho de visitarlo también está generando una contaminación. Tal vez la gente no sea tan consciente. Sí, mira que a Colombia anualmente lo están visitando alrededor de unos 4 millones de turistas extranjeros. Eso es un muy buen volumen, ¿sí? Porque más o menos 4 millones de turistas extranjeros, cada turista extranjero le genera al país el orden de unos 1.000, 1.100 dólares en su estadía. Entonces hay un buen volumen de recursos. Pero para que ese recurso te equipare al tema económico de la minería y todo su encadenamiento, necesitarías que a Colombia le llegaran alrededor de unos 15 a 20 millones de turistas extranjeros. Piensa la dimensión, si se concentrara solamente en el tema ecológico, estos pues es turismo de todo tipo, de un parque natural, de una reserva natural, masivamente en ese volumen de población. El daño que le generas al ecosistema es muchísimo más alto. Entonces, el turismo ecológico es sano, es bueno, genera un nivel de ingreso, pero tiene que ser muy mesurado, demasiado controlado. Entonces esa apuesta de reemplazar mucho los temas de minería por el tema de turismo, pues tendrá que ser un turismo recreativo, un turismo de negocios, pero en el turismo ecológico antes terminas haciéndole un daño al medioambiente. Bueno, Alejo, para ir terminando, hay que hablar sí o sí de Gustavo Petro, nuestro presidente y sus acciones. Finalmente lo vemos hoy comprometido con el cambio climático, lo vemos creando alianzas con Estados Unidos, haciendo cambios para proteger el cambio climático y cómo Estados Unidos le retribuye, digamos así, o le paga esas acciones. Entonces, pero el solo hecho de que el presidente salga e informe lo que informe del cambio climático ha hecho que nuestra economía caiga, cuáles son las recomendaciones y también el mensaje para la gente, porque a pesar de que muchas personas votaron por Gustavo Petro pensando en el cambio climático, bien lo decías, que el gran sector votó por él, también hay que pensar que si la gente no puede pagar con qué comer, también va a ser muy grave y va a ser que la población y los ciudadanos tal vez tengan que salir a las calles o tengamos nuevamente un estallido social. No sé qué pueda suceder en el país, pero podría ser un análisis de lo que podría pasar. Sí, el presidente fue claro en su mensaje desde que era candidato y dijo, esto va a ser un gobierno de cambio. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son los cambios que más le benefician al país? Unos cambios que sean muy radicales, unos cambios que sean más mesurados, más de consenso. Yo pienso que más de consenso. Yo siento un poco que al presidente no le ha salido bien algunas de las posiciones radicales que ha tomado. Eso se lo ha hecho ver el mercado. Lo hemos visto, nuestra moneda es una de las más depreciadas en la región, incluso en el mundo. Somos de los pocos países que nuestra inflación no ha corregido. Y luego, cuando tú miras las variables económicas, esas dos tienen un peso importante. Ahora bien, Colombia es un país bastante bien dotado desde lo económico, sobre todo desde su capacidad de crecimiento. O sea, tú miras a Colombia, el crecimiento económico que ha tenido en los últimos años le quitas pandemia y siempre es la primera o segunda economía que más crece en la región. Los datos de empleo han ayudado, el nivel de desempleo viene mejorando. Entonces, eso ayuda en ese frente. Pero, si tú no haces unos cambios que sean consensuados, luego lo que empiezas a poner en riesgo son las matrices sectoriales de generación. O sea, de generación de empleo, de generación de inversión. Hoy es particular porque el inversionista local, el empresario local, está muy temeroso en la actualidad. Nosotros sacamos un índice que se llama índice de confianza sectorial. Eso va de 0 a 100 puntos. 100 puntos es un buen desempeño. Y 0 puntos es total desempeño negativo. Hoy te marca 34 puntos. 34 puntos. Ese índice marcó en mayo del 2021 cuando fueron los bloqueos por protesta social y marcó en abril de 2020 cuando fue pandemia. Hoy que no tenemos bloqueos, hoy que no tenemos pandemia, estamos en un nivel de desconfianza muy alto desde el empresariado. Entonces, si tú no cuentas con el empresariado privado, no logras hacer un desarrollo económico. Es también particular porque a nivel internacional sí están confiando mucho en el país. Tenemos los datos récord en materia de inversión extranjera. Y es que el inversionista internacional mira al país y ve que es un país que tiene buenas bases de crecimiento económico y buenas bases macro en general. Ve que la inflación luego va a retroceder y que la moneda no seguirá depreciándose. Eso será así siempre y cuando la política que lidere el presidente sea más de consensos y de acuerdos. Si no se logran consensos y no se logran acuerdos, no vas a tener en ningún momento un desarrollo económico y la apuesta del cambio termina estando es más rezagada en el tiempo. Bueno, Alejo, para finalizar esas recomendaciones para el ciudadano de común, del común en dos factores. Uno, cómo desde su propia economía puede aportarle, digamos, al cambio climático. Lo hablo en el tema de cómo consumimos, porque el cómo consumo y qué estoy consumiendo puede ayudar en pequeñas acciones al cambio climático. Y dos, pues se vienen unas elecciones que hay que tener en cuenta antes de votar. Sí. En el primer tema, en el frente ambiental, pues mi mayor recomendación es que cada uno nos estudiemos cuál es nuestra huella de carbón. Eso en internet se consulta y se ve de manera fácil y la manera en la que utilizamos el vehículo, la manera en la que nos transportamos, los alimentos que consumimos, el uso de los mismos electrodomésticos en nuestro hogar, todo ese tipo de manera de llevar nuestra vida va a mostrar cuál es nuestra huella. Y ahí nos va a decir cuáles elementos podemos recortar un poco. El ejemplo más sencillo, si yo vivo a pocos metros de mi trabajo, ¿por qué no me puedo ir caminando o no me puedo ir en bicicleta? ¿Cierto? Por la verdad que necesito un transporte masivo o un transporte privado. Ese es el primer elemento. Frente al tema de las elecciones, el principal aspecto es informarse muy bien. O sea, y no caer sobre todo en un mundo donde estamos bastante bien informados, lastimadamente en la desinformación, ¿cierto? Que surgió una cadena, que nos compartieron pues un frente vía redes y entonces eso va a ser así. Miren muy bien el antecedente, la carrera política, la carrera privada de ese próximo a esa próxima líder y ahí pueden formar una posición. Es muy importante mirar las propuestas sin lugar a duda. Pero yo creo que adicional de las propuestas es el antecedente de esa persona, cuál fue su carrera, qué hitos logró en esa carrera, fuera pública, fuera privada. Y ahí uno se puede formar mucho mejor una posición a la hora de votar. Alejo, gracias por acompañarnos. No, mil gracias, mil gracias por la invitación. De esa invitación que Alejandro nos da, me queda la última que nos dio a las personas del común y es, creo que hoy Medellín es una de las ciudades del país con un sistema de transporte masivo, más grande, que mejor funciona en todo Colombia. ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no movilizarlos? ¿Por qué no apropiarnos de él? Salgan metros, salgan los buses, aprovechen cada uno de esos transportes que tenemos porque sí o sí hace el cambio, aunque sea poquito. Gracias por acompañarnos en la siguiente pandemia, que tengan una feliz noche.